Hola a todos, y especialmente a los adultos mayores de todo el país. Hace unos días, el 1 de julio, entró en vigencia la nueva tarifa adulto mayor, por lo que junto a la ministra Gloria Hood hemos querido reunirnos para aclarar sus dudas. ¿Dónde puede usar la tarifa del adulto mayor? Señora María, el beneficio puede ser usado en todos los servicios de transporte público mayor que reciban subsidio al transporte público remunerado de pasajeros que entrega el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Son los mismos servicios donde los escolares pagan una tarifa rebajada. Esto puede utilizarse en más de 31.000 buses urbanos y rurales de todo el país, así como en los servicios fluviales y lacustres que estén licitados. Además, en el caso de la región metropolitana, incluye a Metro y Metro Tren NOS. ¿Qué debo hacer para acceder a este beneficio? Muchas gracias, don Leopoldo. En regiones solo basta subir al transporte y presentar el carnet de identidad para acreditar que la persona tenga 65 años o más. De esa manera, automáticamente el conductor deberá aplicar la reducción de tarifa. Es importante precisar que en los buses interurbanos, como por ejemplo los buses privados, no aplica este beneficio. En el caso de la región metropolitana, pueden ingresar a www.tarjetabip.cl y solicitar la tarjeta BIP adulto mayor con despacho a su domicilio. ¿Cómo se realizará la entrega de la tarjeta en Santiago? Don Rodolfo, la entrega de la tarjeta se va a habilitar tan pronto como las condiciones sanitarias lo permitan. Para casos excepcionales de adultos mayores que tienen que seguir movilizándose, se puede ingresar a www.tarjetabip.cl y solicitar la tarjeta BIP adulto mayor con despacho a domicilio. Cuando se pueda, habilitaremos el retiro presencial en oficinas, por ejemplo, de las cajas de compensación, de Chile Atiende y de Atención a Clientes de Metro. Así que vamos a informar oportunamente esos lugares. Por ahora, lo más importante es quedarnos en la casa y protegernos del coronavirus.